El problema de los penales en Sinaloa hizo crisis, por lo que se requiere de una urgente reestructuración en ese rubro, dijo la diputada local, Margarita Villescusa. Lo anterior lo señaló al cuestionársele sobre el estado de los sistemas penitenciarios en Sinaloa ante la fuga de reos. En el caso de los penales es un tema muy claro que hizo crisis, es un tema que sabemos yo desde el Senado ya lo estábamos trabajando, tenemos un muy mal sistema penitenciario en el país que tiene que reestructurarse, si se necesita mucho dinero, pero no hablamos de un sistema que sea seguro y ni que lleva la redaptación a los internos. Puntualizó que ya se han comenzado a realizar acciones y estrategias de reestructuración de los sistemas penitenciarios por parte del secretario de seguridad, por lo que se espera que las acciones en esa materia para evitar fugas en los centros penitenciarios, sean las adecuadas para evitar problemas en ese sentido. Entonces es una estructuración que está haciendo el nuevo secretario de seguridad, ya se empezó con la limpieza de todo lo que había en los penales que se tenía aparentemente sin darse cuenta y creo que es un tema que se le va a poner el debido interés como se le debe haber puesto desde hace mucho, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.